Puedo hacerlo, sé que yo puedo, haré del cielo mejor lograr No hay manera, de arruinarlo, es mi gran oportunidad Quiero cambiar, su corazón, o lo que haya en su interior Esto está mal Mírate allí, será genial, puedo ver que este va a ser un bello día infernal Pero no, cántese frente de ellos La zorra ya está bajo la calle ¿Ya está? Sí, está bailando Ay, no Hay da tila que llena el orgán, cada calle está diva y me invita a observar Hoy, ojalá es fascinante, no existe otro igual Cuervas que buena maaaal, será un bello día infernal ¡Oye, señor! ¡Acagar, puta! Incendio en mi alma, no sé más qué hacer ¡Avele! ¡Hambre en el culo, le voy a meter! ¡Cira su cuerpo! Muy obediente el pito te daré, no me siento bien Es otro puto día infernal Es lo que puedo hacer, sus almas puedo sanar Que sean manos o bricks, en mi hotel pueden cambiar Tienen ganas de matar Dos almas perdidas de aquí y de allá Sé que llegar a amarlo sería peculiar Pero si abro la puerta y le estoy un oblado En el Hotel Haspin Un día bello y fernal será el fin Del estudio porno donde todos van a ver Bucaques con demonios, oigo peor Hasta el padre que anima y que es una fantasía ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mierda! ¡No pude ver! ¡Mierda! Y me importa un paraco Si esa sangre de mi ojo me chorreó Por si puedo salvarlos Del genocidio del cielo, ¡puedo! De mi alma no sé más que hacer Porque el cielo me ayudará Es el hombre del culo, ¡me voy a meter! Es mi gran oportunidad Voy a tratar De tocar mis partes No gracias, yo solo tengo que cumplir mi sueño ¡Nobieee! Tú te lo pierdes, perra Nadie podrá negar Que hoy será un hermoso puto día Liendo al NOOOOOO NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Gracias.